en un templo ubicado en la zona occidental de Tuluá. El propósito de esta iglesia es que la comunidad del centro del valle aporte su grano de arena con el proyecto de construir la casa cural de la parroquia de Bosque de Maracaibo. El informe es de nuestro periodista, Damián Ramírez. Por primera vez en la historia de la urbanización Bosque de Maracaibo, estará la réplica del Señor de los Milagros de Buga con el propósito de una causa solidaria en pro de la construcción del despacho parroquial de la iglesia San José. Un primer objetivo es el crecimiento espiritual que queremos desde nuestra comunidad, que también la ciudad de Tuluá tenga esa oportunidad de acercarse un poco más a esta vocación y a esta vocación y devoción del Señor que ha servido para muchas personas cambiar sus vidas, buscar un milagro. Y como segundo objetivo es la construcción de nuestra casa cural que estamos luchando con este proyecto, ya hemos hecho el salón parroquial y esperamos con esta visita que muchas personas nos den esa manito amiga con su ayuda material, ladrillos, cemento, varilla, dinero y se pueden comunicar a nuestra parroquia y a través del número 230-7437. Las comunidades pastorales de este templo explicaron el sentido espiritual que tiene esta grata visita de la réplica del Señor de los Milagros. Primero que todo es un acto de fe y reconciliación y segundo que tiene como objetivo construir nuestro templo, perdón, nuestra casa cural que mucha falta nos hace ya que es un proyecto que hemos tenido desde hace rato y estamos a punto de cumplirlo. Pues yo creo que para nosotros los jóvenes debe ser muy importante esta visita ya que en esta etapa en la cual pasamos nosotros es una etapa donde apenas estamos como madurando nuestra fe, somos como esos bebecitos que apenas están empezando a tener su proceso de aprender y de conocer realmente qué es el ser un cristiano. Los jóvenes solicitaron apoyar este evento a beneficio de las obras del Templo de San José, ubicado en la urbanización Bosques de Maracaibo, zona occidental de Tuluá. Con lo poquito que puedan dar se les agradecería demasiado, pueden traer ladrillos como decía el padre, varillas, cemento o incluso podemos hacer actividades de recoger una alcancía y entre todos ir recogiendo para atraer y aportar a este gran proyecto que tenemos y que es un sueño para nosotros poder culminar nuestra casa cural. La réplica del Señor de los Milagros llegará a las 4 de la tarde del sábado 27 de julio y el domingo 28 se realizará a las 3 de la tarde. Una Eucaristía Campal. El 27 y 28 de julio que va a ser la visita, es un sábado, llega a las 4 de la tarde, vamos a tener una vigilia a las 8 de la noche y el día domingo 28 de julio a las 3 de la tarde tendremos la Eucaristía Campal, la preside el padre Orlando que es el redentorista de la ciudad de Uga quien preside la Eucaristía también todos los 14 en la ciudad y pues queremos que esta celebración y esta devoción por el Señor también nos ayude a que se cumpla el sueño de tener nuestra casa cural y que nuestra comunidad también se sienta favorecida en esta realidad. Haga la invitación a la gente del Centro del Valle del Cauca y a la que nos ve a través del canal CNC para que participe de esta jornada. Los invito a todos para que nos acompañen este 27 de julio y 28 vamos a tener la imagen del Centro de los Milagros de la ciudad de Uga para que sea un rato de oración, un rato de contemplación y meditación pero también esperamos de su mano amiga, de esa ayuda que soñamos para construir nuestra casa cural.